La ciencia actual ha llegado a entregarnos tanto material de conocimiento que pone en tela de juicio definitivamente los postulados intelectuales de las religiones del pasado. Por lo tanto, Baha'u'llá dice que si la ciencia de hoy hace un análisis crítico a cualquier religión y esta religión no es capaz de soportar ese análisis, Baha'u'llá dice que esa religión debe ser abandonada porque se va a convertir de lo contrario en una mera superstición. El ser humano no puede vivir sujeto a una superstición. Ahora, la religión como cualquier cosa creada va evolucionando y llega un momento en que esa religión alcanza el máximo que tenía que dar y es sucedida inmediatamente por otra que continuará la misma experiencia y entregando una mayor porción de conocimiento y sabiduría. Eso es lo que el hombre ha fracasado hasta hoy en reconocer. No ha reconocido la divinidad de las otras religiones. No ha reconocido que cada religión es la que sucede a la anterior y que todas forman parte de una misma cadena de verdad. Entonces la ciencia y la religión hoy deben ir perfectamente en armonía una con otra. Y así sucederá también en el futuro. Cada vez el hombre se irá desligando más de las tradiciones, se irá desligando cada vez más de una creencia basada simplemente en la herencia religiosa de sus padres. Cada persona debe llegar a la verdad por sí mismo, pero no hacer de la religión un simple acto de imitación de nuestro antepasado. Hasta el momento cada persona ha tenido la religión de acuerdo a la familia y al país donde nació. Pero eso ya se termina. Cada persona debe llegar a la verdad por sí mismo. Con el mundo tan pequeño que estamos viviendo, es tan factible, y de hecho será así en pocos años más, que se casarán hombres con mujeres de cualquier parte del mundo, trayendo a ambos una cultura diferente y una religión diferente. ¿Qué religión tendrán los hijos entonces? ¿O nacen condenados o nacen salvados dependiendo de la religión de quién van a elegir? No puede ser. Cada ser humano investigará por sí mismo y llegará a la verdad por sí mismo. Y llegará a la convicción profunda de que todos los seguidores de todas las religiones están en parte de la verdad. Y eso es una belleza que trae Baha'u'lláh, de aceptar que la religión es una, pero que se ha ido explicando a través de la historia en distintos, con distinta intensidad. ¿Cómo te llama? Esperanza. Por ejemplo, con esperanza podemos hablar perfectamente hasta un nivel de entendimiento. Pero hay otras cosas que no podríamos conversarlas claramente, no porque uno no las sepa, es que la capacidad de entendimiento no ha llegado a ese nivel todavía. Pero cuando esperanza crezca hablaremos con ella de todos los temas perfectamente. La humanidad también ha pasado por distintos, por distintas etapas en esta evolución. Hace miles de años atrás el ser humano tenía poca capacidad de entendimiento. No había descubrimiento, no había nada. Hasta hace pocos años atrás, 500 años, la Tierra era plana. ¿Verdad? Pero se descubre que es redonda y ahora la Tierra es redonda. Pero la Tierra no cambió de forma. Somos nosotros los que tuvimos que cambiar nuestra visión de la Tierra. Entonces, en la medida que el hombre va evolucionando, va adquiriendo mayor porción de la verdad. La ciencia nos ha dado mucho de esta verdad. La religión nos dará el conocimiento de otras verdades más sutiles, más profundas, que tienen que ver con el alma, con la vida después de la muerte, que tienen que ver con el desarrollo espiritual del ser humano y con mil cosas que podríamos conversar esta tarde. Pero la ciencia no tiene acceso a esas verdades. ¿Cómo la religión no tiene acceso tampoco a las verdades materiales? Son dos balanzas que se tienen que equilibrar perfectamente. Y la investigación de la verdad en forma independiente es la que verdaderamente nos dará a nosotros el verdadero derecho a elegir nuestra posición espiritual, nuestra posición filosófica, nuestra forma en que queremos vivir. Otro principio Baha'i es que tienen que desaparecer para siempre los enormes extremos de riqueza y pobreza que hay en la humanidad. El 80% de la riqueza del mundo entero está en posesión del 20% de la humanidad. El 1,4% de la riqueza humana está en el 13% de la humanidad. Y todo el resto, para los miles de mil habitantes que quedan para nosotros, nos queda cerca de un 8%. O sea, hay una desproporción tan grande en la forma como se ha distribuido en el mundo la riqueza que esto ha creado verdaderamente unos verdaderos verdugos de injusticia que hace que gran parte de la humanidad hoy en día esté todavía sufriendo del problema de morir de hambre. No hablemos tampoco de cómo se distribuyen los recursos económicos de los cuales una inmensa mayoría de ellos una cantidad que verdaderamente es monstruosa está dedicada al desarrollo de las armas para matar gente cada vez en forma más sofisticada. Eso no puede ser. Tienen que desaparecer estos extremos de riqueza y de pobreza. Pero todos estos principios que aparentemente son palabras están soportados por una base tan profunda que hoy en día en muchas partes del mundo ya los grandes líderes de pensamiento están recurriendo a la literatura Baha'i para comprender exactamente qué significa aquello que Baha'u'llá ha traído que ha podido transformar en el mundo a tantos millones de seres humanos. ¿Qué trae Baha'u'llá? ¿Qué es lo que es? Y esta es la invitación que queremos hacer nosotros a ustedes que escuchan por primera vez de la fe Baha'i investigar. ¿Es Baha'u'llá quien dice que es el retorno de Cristo o este prometido todos los tiempos? ¿Es Baha'u'llá verdaderamente el fundador de una nueva religión que es divina en su origen? Quienes somos Baha'is y que provenimos de todas las culturas provenimos de todas las religiones del mundo y de todas las razas creemos que efectivamente sí lo es. Y estamos viendo cómo se está creando hoy en día una nueva raza de hombres unidos todo por el pensamiento común de que Baha'u'llá es verdaderamente el prometido de todos los tiempos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!